A tu mujer le gustan mis tatuajes, dile que no me agaguaje, que voy a terminar chingando en un peoraje. No me sale ni pelea, se explota un revuelo, una fatamea, le paso la cuarenta y me la moltea, baby chambea. Tengo gatas que trabajan paladea, y balas que dejan.